Nor busca al pollito feliz y a su orgullosa mamá por todo México. Lleva a tus hijos a los escenarios Nor en los autoservicios participantes a que actúen como pollito. Si son ganadores saldrán en televisión en la gran final de nuestro concurso. México espera a su pollito. Y a tu pollito y a ti los esperan fabulosos premios.